Ustedes han elegido la violencia, ustedes han elegido la corrupción, ustedes han elegido el golpe de Estado, ustedes han elegido la ruptura constitucional. La renuncia de la Asamblea Nacional. Germán Rocio dijo lo siguiente, frente al abandono de la Constitución, el pueblo tiene el deber y el pueblo tiene el derecho a la rebelión. Y aquí estamos hoy, invocando las palabras de Germán Rocio, líder civil de Venezuela y con la misma tradición de la libertad, para declarar la rebelión de la Asamblea Nacional frente a la ruptura de la Constitución. Hoy, nosotros, toda noche, todo el día, contándonos horas de la fuerza regresiva para que Venezuela vuelva a soñar como antes, para que tengamos oportunidades, para que nos devuelvan el nombre de República de Venezuela, para que nos devuelvan el nombre de República de Venezuela. El diputado Juan Gaidó, frente a un tema grave, que es la ausencia de un árbitro electoral, explicará Venezuela cómo esta Asamblea Nacional en los próximos días va a tener nuevos rectores del CNE democráticamente y constitucionalmente que estén al servicio del pueblo. Tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, por el bien del país. Nuestro derecho constitucional a tener una justicia libre y a todo el proceso que se abre a partir de hoy para tener nuevos magistrados constitucionales y comprometidos con el pueblo y no con un partido político. Se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al Presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Un juicio político y legal al Presidente Nicolás Maduro para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional que ha roto la democracia, los derechos humanos y el futuro del país. La salida a la crisis que hoy sigue vigente y sigue peor pasa obligatoriamente por la renuncia del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías. De eso se trata la hoja de ruta que hoy la Asamblea Nacional, de manera concreta, frente al golpe de Estado y la ruptura constitucional, asume su responsabilidad histórica de restituir la democracia, la libertad y la justicia para el pueblo venezolano.